¿El ajetreado ritmo de vida actual le pone tenso e impaciente? ¡Corta el rollo y vea el grano! Pues venga a revivir la tranquilidad de otros tiempos en Pasadorama, una viva recreación de la vieja Nueva York. Es como estar viviendo en el año 2000. ¡Hora de cazar, mamuts, muchachos! ¡Bailemos música disco, Hammurabi! ¡Chachi, perole! Situado donde antes estaba Brooklyn. Parece hecho a tu medida, Fry. ¿No irás? No, si quisiera ir al 2000, volvería a congelarme. Todo eso son chorradas. Vamos, Fry, a mí me apetece mucho ir. ¿Sabes cuánto añoro unos tiempos más sencillos, con bailes en el granero y paseos en calesa, cuando máquinas robóticas sin corazón aún no habían devaluado la vida? Pero, Bender, si tú eres una de esas...